Hola, mi nombre es Enrique de Haro, soy director general del ZAPAL. Dotar de más y mejores servicios es tarea fundamental del ZAPAL. Con una inversión de más de 7 millones de pesos, es como hemos podido darle servicios de agua potable y alcantarillado a las colonias Loma del Laurel, Arboledas del Campo y Nueva San Carlos. Esto para más de 3,700 leoneses. En total instalamos 12,955 metros lineales de tubería totalmente nueva para la red de distribución de agua potable y 494 metros para la red de drenaje. En estos trabajos, el municipio de León, a través del ZAPAL, invirtió más de 7 millones de pesos con el objetivo de ampliar nuestras redes de distribución de este vital recurso a lo largo y ancho de la ciudad. A continuación, les presento a la señora Hilda de la Torre, de la colonia Arboledas del Campo. Es una de las beneficiarias y los invito a escuchar su testimonio. Yo ya tengo de 38 a 40 años viviendo en esta colonia y jamás nos imaginamos que fuéramos a tener agua, drenaje. Se veía muy lejano, entonces de repente empiezan las obras y nos dio muchísimo gusto. Estoy considerando que en algún momento no la teníamos y cómo batallábamos, que no porque ya tengamos, como dice usted la toma, vayamos a tirar, a lavar barandales, a lavar los coches con la manguera. No, hay que seguir restringiéndola porque el agua está escasa, aunque ya nos llegue a la casa. Muy agradecida, muy agradecida de antemano. Yo creo que igual que todos mis colonos, dándole las gracias. Bienvenida el agua porque sí nos hacía mucha falta. Muchas gracias, señora Hilda. Además de los beneficios para la señora Hilda y sus vecinos, a través del programa Manos a la Obra es como pudimos dar más de 125 empleos directos, favoreciendo así la economía de la ciudad derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. Con estas acciones garantizamos las mismas oportunidades de desarrollo para los residentes de esta colonia y sus familias, con más y mejores servicios de calidad. En Zapal, trabajamos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias!